La presencia en este acto de la Comunidad de Madrid, del Ministerio y del Ayuntamiento, así como de las mayores cadenas hoteleras, las grandes empresas del transporte, las principales empresas y distribuidoras de nuestra región, los agentes culturales y nuestros clubes de fútbol, todos ellos grandes embajadores de nuestra región, es la mejor muestra del compromiso que adquirimos todos para situar nuestra oferta cultural y nuestra oferta turística a la altura de los principales destinos del mundo. Empresarios y administraciones, instituciones, queremos en definitiva mostrar los grandes atractivos de nuestra región alrededor del mundo y facilitar la visita de todos aquellos que quieren conocernos. Pero también es absolutamente indispensable que colaboremos todos para salir al exterior, para llevar nuestro producto, nuestro extraordinario producto, a todos los confines del mundo. Que aquellos que no conocen Madrid se están perdiendo el mejor viaje que pueden hacer. Y que estamos trabajando para que ese viaje a nuestra región sea el mejor de cuantos hayan hecho antes y que una vez que lo hagan tengan la necesidad y el deseo de volver y volver acompañado con más gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!